Urban ciento uno punto siete FM, en agua, una emisora de Nexo Media Group. Señores, estamos de vuelta aquí en el Despertador Digital y tenemos una invitada especial, hija de la casa ya, con nosotros, Ilanis Echavarría, bienvenida, gracias, vamos a tratar un importante. Aplaudimos todo menos en el que se fue para no recibirla, qué hombre más de cortés ese. Bueno, gracias a Maury. Ilanis, vamos a hablar cómo tratar a una persona con alguna situación de salud mental, o sea, cómo entender a todos mis compañeros de trabajo. Ah. Excelente. ¿Cómo entenderte tú misma? Muy bien, muy bien. Fuertes declaraciones. Sí. Muy bien, pues, buenos días, un placer como siempre estar en este medio de comunicación en el que me siento tan cómoda. Antes de iniciar con el tema, tú sabes que mañana es martes. ¿Verdad que sí? Ni te embarques, ni de Urbante apartes. No obstante, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental. Oh. Sí. Entonces, cada 10 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Esta efeméride se conmemora con el fin de concientizar la importancia de cuidar nuestra salud mental. Desde el 1992 se estableció por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de esta conmemoración es que podamos ser conscientes primero de cómo cuidar nuestra salud mental y segundo, cómo acompañar a los que de una u otra manera padecen alguna situación de salud mental. Cada año se elige un tema o un lema. Por ejemplo, hay años que se ha elegido el tema del suicidio, hay años que se ha elegido algún trastorno específico. Leí en la página de la organización que este año el lema es la salud mental es un derecho de todos los humanos. Y realmente yo preferiría que me duela un brazo y no padecer de algún desequilibrio mental. Claro. Porque realmente en la inestabilidad mental, el desequilibrio mental, nos impide desenvolvernos en muchísimas tareas, nos impide ser estables, nos impide ser personas sanas. Entonces, realmente así como es importante cuidar nuestra salud física, comer bien, ir al gimnasio, hacer actividades que nos promuevan un buen estado físico, también es importante cuidar nuestra salud mental con las diferentes recomendaciones que siempre vivimos dando en las redes sociales. Realmente, anteriormente había muchos mitos, muchos tabús sobre la salud mental, pero eso ha disminuido significativamente. O sea, la gente ya sabe lo que es salud mental, la gente ya sabe que es necesario cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones para poder ser humanos socialmente aceptables, por así decir. Porque realmente una persona que tiene un desequilibrio mental siempre es una persona, por así decir, aunque suene feo, pero que se le aísla, que no se le afecta, se le maltrata en muchos casos. Exacto. Entonces, quise introducir con esto porque mañana es, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y es importante que lo tomemos en cuenta, que aprendamos a identificar situaciones personales porque todos pasamos por procesos en los que nuestra salud mental se ve afectada y saber que eso es una de las cosas que me quiero enfocar en el día de hoy. Saber cómo yo puedo acompañar a una persona que tiene alguna situación de salud mental. Bien, porque no es lo mismo tú acompañar a una persona que tiene alguna discapacidad física, a una persona que tiene una discapacidad o situación de salud mental. Voy a dividir esto en dos partes, porque no es lo mismo tú acompañar a una persona con una afección cognitiva o de un trastorno como bipolaridad, como depresión, como cualquier otra situación de salud mental o que tenga, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, cualquier situación a nivel neurológico. O enajenado, que son más limitados, ¿verdad? Claro, no es lo mismo tú ha, el acompañamiento que se requiere en ese tipo de personas que el acompañamiento que se requiere en una persona que no tiene ningún trastorno mental, pero tiene situaciones que le generan desequilibrio. No es lo mismo. Bien, ¿se entendió la diferencia? Totalmente. Quería hacer una pregunta. Claro, claro. O quieres. Sí, quieres o querías. Todavía quiero hacer esa pregunta y la voy a hacer. Fíjate, en nuestro país ha entrado mucho en auge lo que es la salud mental, mental, pero yo veo que el enfoque, el enfoque mayormente es desde el punto de vista psicológico, lo que es depresión y otros. Pero cuando vemos, por ejemplo, personas que tienen en su hogar un familiar que ya tiene una condición mental de que no se puede valer por sí solo, no es una persona, por ejemplo, que está sufriendo depresión, sino es una persona que ya entra lo que es el enajenado mental, esas personas mayormente no tienen dónde llevar ese familiar. Sobre todo aquí. Me entienden. Ustedes que están mayormente ligados al sector de la salud mental, ¿existe dónde las familias puedan llevar a esa persona para que lleven un tratamiento? Sí existe, sí existe. O sea, aquí en República Dominicana hay centros de salud mental, pocos, pocos. Pero privados o estatales. Privados y públicos porque está el famoso 28. ¿Todavía funciona? Sí, eso funciona. Perfectamente funciona. Y hay centros privados, incluso aquí tenemos uno cerca en San Francisco, Serenidad, muy bueno. Y funciona a la profesión. No hay muchos realmente, pero sí funciona. Hablando de eso, de las personas que tienen que exponerse a cuidar a otra persona con una situación de salud mental, justamente yo realicé una investigación, que por cierto, la voy a presentar en Barranquilla, en un congreso de neurociencia ahora en noviembre. ¡Ay, pero vamos, de orgullo! ¡Aplauso, aplauso! Señor, ustedes no creen, yo estoy en esto. Pero se nota. Desde Nago para Barranquilla. Desde Nago para Barranquilla. Por algo la tenemos aquí. El punto es que esa investigación que hice fue un estudio de caso sobre cómo afecta la salud mental de la persona que cuida a un paciente con una situación de demencia mental. Y en esa investigación se pudo poner en evidencia el alto nivel de ansiedad que genera cuidar, o sea, no es que tú lo tienes, es cuidar a una persona que tiene cualquier situación de salud mental. Y realmente es una realidad. El nivel de estrés que se expone un cuidador, el hecho de que la otra persona no se valga por sí misma, o que constantemente estés recayendo en la misma situación, en palabra llana dominicana, uno se jarta. Pero una pregunta, ¿ese estudio se refiere a un cuidador entrenado o a un familiar? No, un cuidador secular, familiar. Porque si un cuidador entrenado sabe lo que tiene que hacer, pero yo me refiero a una persona que simplemente le tocó esa situación de la vida sin recursos ni competencias para enfrentarla y le tocó. Que es la mayoría de los casos, porque muy pocas personas pueden pagar un cuidador entrenado en situaciones mentales. Y la Nis dice, Starling, que lo lleves. Que lo lleves para Varanqui. Sí, que lo lleves. Por novar. Y lo segundo es, ¿por qué en este país el sistema de seguridad social en cuanto a salud no prioriza como importante la salud mental? Que en muchos casos vemos que la mayoría de seguros no cubren este tipo de servicios. No priorizaba. Ya lo están haciendo. No priorizaba, realmente se está trabajando muy duro, muy duro. Incluso no existía un departamento de salud mental en lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y existe actualmente, no tiene ni un año, yo creo dos años. Ya existe un departamento de salud mental que está tratando de regular el servicio público que se brinda en salud mental. Ese es el detalle, porque por ejemplo, aquí en Nahuatl tenemos una unidad de salud mental y ¿por qué no funciona? Yo conozco el área mucho antes de que fuera institucionalizada. Nació en la capital. Mi hermana fue parte de ese proceso. Y desde aquel entonces hasta hoy, su gran dolencia es el dinero. Hay que invertir en la salud mental. En Nahuatl les digo que tenemos en el hospital una unidad de salud mental con habitaciones aparte, consultorio aparte, unidad de enfermería aparte. ¿Y los equipos necesarios? Para el internado. Para internar personas con salud mental. No funciona. Ah, gracias. No funciona. Primero no tenemos psiquiatra. Es lo primero. Y sin psiquiatra, uno no puede internar un paciente de salud mental. Es en el organigrama. Es lo primero. Y lo voy a decir públicamente, porque esto es para esto, ¿verdad? Claro. Lo voy a decir públicamente. No tenemos psiquiatra porque no le han dado la gana de nombrar a la única psiquiatra que hay en la zona, que es Tatiana Tavares. Tiene más de un año ese expediente en Santo Domingo y dicen que no hay nombramiento. No es el partido. Están teniendo una necesidad. Atención salud pública. Gracias. Atención salud pública. Y me perdonan. Y este momento, la invitada que me perdone. Totalmente. La invitada que me perdone. Atención salud pública y el Servicio Nacional de Salud. Alguien tiene que explicarme cómo es posible que en Nahuatl exista un departamento de salud mental. Que esté en la plaza y que aquí haya una psiquiatra y que por negligencia de quien sea, no se haya llenado la plaza. No lo entiendo. Y tienen que explicármelo. A ti nada más. Sí, a mí. No, a mí también. Quiero sacarlo a ustedes del tema. No, a mí también. A mí también. Usted va a meter un problema. A Engels no, porque Engels lo hace como un filo politiquero. Pero a mí tienen que explicármelo. Bueno, explicármelo. Pronto eso se va a regular. Claro, yo sí. Y yo que tengo familiares que sufren de este tipo de situaciones, por ejemplo, de bipolaridad. Que cualquiera de nosotros es candidato. Y también que necesito ser atendida ahí. Claro que sí. Juntos contigo, mi amor. Muy bien, Marta y a ti es psicológica. Volvemos, que me queda ching tiempo. Ustedes me han cogido todo el tiempo de mi tema. Estamos aquí. No, 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 no. Estamos aquí. Muy bien, el punto es que cómo uno debe acompañar a una persona que tiene cualquier situación mental. Señores, lo primero es que no decir cuando una persona está padeciendo alguna situación mental. Decirle que no llore hace que llore más. Decirle que no esté triste, no va a desaparecer su tristeza mágicamente porque tú se lo digas. Decirle no piense en eso, no va a disminuir sus pensamientos. No, realmente cometemos muchos errores al momento de acompañar a una persona que tiene una situación mental. Tenemos que saber cómo nos comunicamos con estas personas y sobre todo cómo ser empático. Señores, yo siempre he dicho que el tema de la empatía está malinterpretado porque se dice que la empatía es ponerse en el lugar del otro y yo no me puedo poner en el lugar de la otra persona porque yo no estoy sintiendo lo que está sintiendo la otra persona. Ni tengo ni la formación, ni la genética, ni los recursos que tiene la otra persona para enfrentar su situación. La empatía no es ponerme en el lugar del otro. La empatía es yo respetar el proceso que el otro está pasando de la forma en la que lo está viviendo con sus recursos, con sus posibilidades que no son las mías. Bien, los zapatos del otro a mí no me sirven porque calzamos números diferentes. Entonces, lo importante de la empatía es aprender a respetar cómo el otro vive el proceso y acompañarlo de manera adecuada y sobre todo si puedes pues influenciar en que la atmósfera de esa persona pueda cambiar. Puedes promover que vaya a un especialista, puedes sacarlo a que cambie de ambiente, puedes acompañar e incluso muchas personas solamente necesitan tu silencio. ni que hable, ni que hable. Que uno esté ahí. Que uno esté ahí. Entonces, aprendamos a ser empáticos. Yo no puedo saber lo que tú sientes porque no soy yo la que estoy pasando eso, pero yo puedo respetar lo que sientes y acompañarte en eso que estás sintiendo. Y sobre todo, señores, cuidar nuestras palabras. A veces dañamos y empeoramos los procesos de las demás personas por querer hablar tanto y hablamos tanto que no decimos nada, que no ayudamos nada. Queremos, queremos, queremos darnos en expertos de la salud mental, en expertos acompañantes de de lo que son las afecciones psicológicas. centrémonos en nuestras capacidades y entendamos que la otra persona no está triste porque le da la gana. Hay descontroles hormonales en el cerebro que la otra persona no tiene control. ¿Tú te crees que una persona quiere constantemente estar pensando en el suicidio? No. A veces no es voluntario. A veces simplemente es involuntario. Lamentablemente hay desequilibrio mental que no le permiten a una persona tener pensamientos en orden y con lógica porque hay situaciones en ese cerebro que hay que trabajar con terapia y a veces con medicina. Entonces, respetemos cuando una persona está pasando cualquier situación, aunque no tenga un trastorno mental. Bien, respetemos, aprendamos a acompañar de una forma adecuada. ¿De acuerdo? Sí. Ya sí pueden hablar. No, no estamos todos señalando. No, porque si yo decido matarme y tengo la mente que me quiero matar. Si están tú, Dania y Tatiana, nosotros entendemos que no estamos ni locos ni tan cuerdos. ¿Qué necesitamos? Nadie está tan cuerdo. Nadie. Ni tan locos ni tan cuerdos. ¿Cómo que no? Claro que no. Nadie. Todo el mundo tiene su equinita. Sí. Claro. Y somos candidatos. Ahora hay gente que tiene algo que tiene. Yo tengo varias. Yo tengo varias. Yo tengo varias. Yo tengo varias. Yo tengo varias equinas. Yo tengo una situación con la ansiedad. Anoche mismo. Anoche a mí se me entró una ansiedad. Atención, Giraldi. Sin razón. No es que, por ejemplo, a veces pensamos que los psicólogos estamos exentos de las situaciones. Somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Y justamente anoche a mí me entró una ansiedad y yo no podía conciliar el sueño. Y me dieron las una de la mañana sin poder dormirme. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Nada. Dar vuelta en la cama. A las 3 y 24 de la mañana me desperté y no he vuelto a dormir más. No, porque Giraldi. Yo soy constantemente acusado de que yo vivo en un constante estado de ansiedad. ¿De verdad? Sí, Giraldi me acusa de eso. Sí. Porque ella no entiende que yo no. Yo no bebo romo. No voy a discoteca. No voy a bares. Pero eres un ser humano que reparte ese amor en cantidades supremas. Y me encanta comer. Yo hablé de eso el otro día, de que la ansiedad no es comer. ¡Atención, Giraldi! La ansiedad no es comer. La ansiedad es un trastorno mental. Y es... La ansiedad también es un estado necesario de la vida. Porque la ansiedad cerebralmente nos permite resolver las situaciones de cada día. Todos necesitamos ciertos niveles de ansiedad para poder reaccionar, despertar y movernos. Si tú estás demasiado tranquilo. Ahora me llaman a Mauri el trastornado. No, pero fíjense. Es que la ansiedad no siempre es un trastorno. No, pero tú dijiste que el que quiere vivir conmigo tiene un trastorno. Entonces yo me llamo a Mauri el trastorno. No, es que tú eres glotón. Glotón. A Mauri el glotón. Yo ahorita preguntaba, Dede, porque hay muchas personas que andan deambulando por la calle y que tienen problemas mentales. Sin embargo, son ciudadanos dominicanos. Son ciudadanos con derechos humanos. Y a esas personas sus derechos no se les defienden. Y son tratados como ciudadanos de quinta, ¿verdad? Ciudadanos cualquiera. Porque yo no concibo en un país en donde haya un estado que funcione el hecho de que haya un enajenado mental deambulando por la calle a su suerte, enfrentando peligros que él no sabe discernir, o él también representando un peligro para otros. Pero mayormente son ellos los que son víctimas de abuso, gente que los maltrata, o peligros que ellos desconocen. Sin embargo, el estado tiene que buscar la forma de cómo hacerse cargo de esas personas. Porque mayormente los familiares, como no tienen cómo hacerse cargo de ellos, lo que hacen es que los sueltan. Porque no tienen ni siquiera los recursos para cuidarlos, pero tampoco tienen la preparación y mayormente tampoco tienen el interés de cuidarlos. Es que ya es un abuso el hecho de que no tengan dónde llevarlo. Claro. Ya es un abuso social. Claro. Exacto, sí. El hecho de que no haya, porque realmente tenemos lugares, pero por ejemplo, uno para el país completo público, que es el famoso 28, realmente se llama Hospital Padre Villini. Y no todo el mundo entra ahí. No. O sea, no todo el mundo, o sea, tú tienes que tener una esquizofrenia, una cosa, un trastorno de la bipolaridad, en crisis, para tú ser internado en ese lugar. Y no siempre. Ahora, a nivel privado, a nivel privado sí, pero no todo el mundo tiene acceso a ir a nivel privado. Y Lanís, herramientas para nosotros entonces cuidar nuestra salud mental. Bueno, la forma en la que podemos mantener un equilibrio, en nuestra mente, es generando dopamina. Generando, es generando dopamina. Señores, el que es feliz, el que es feliz no le afecta nada. ¿Cómo tú generas dopamina? Eso es muy personal. Cada quien sabe lo que le gusta. A mí me gusta cocinar. Cuando yo cocino, yo genero muchísima dopamina. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio para mí actualmente está dentro de mi stop. Sico, Sico, ¿cómo usted le va a cocinar a este grupo? Un desayuno, de eso que yo hago. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Yo lo llevo brechando por la mañana. ¿Cuándo, cuándo? Yo también. A mí me da hambre donde llevo los estados. Por ejemplo, a mí me genera dopamina subirme a un... Sí, pero espérate que estoy chapiando el desayuno. ¿Por qué es que este es tu problema? Que tú llevas desconectado con el mundo. Oye, ustedes están como Charlie. ¿Qué dije? ¿Y cómo es que se llama el que se sienta aquí? Yo Guillermo, Charlie. Yo soy Charlie. No, aquellos son peores. Aquellos son peores. Estos volando y de todo. Que yo no me hago así. Que ellos son peores. Yo no me hago así. Pero yo no he agregado físicamente. Charlie no tiene picota. Señores, pero ya, espérense. Seriamente. Yo tengo demasiado autocontrol, Amaury. Seriamente. Cuenta, cuenta. Sí, sí, sí. Mira, yo anuncio aquí en el programa que voy a durar un mes sin venir al programa. Lo anuncio hoy aquí. Adelante. ¿Por qué? Pero oye, ¿por qué? A Amaury te voy a dar un consejo para toda la vida que me ha servido a mí. Mámalo, déjame la puerta. No se toman decisiones permanentes bajo emociones temporales. Exacto. Es un men a la más. Bajo emociones temporales. En busca de cualquier expresión. Es un men a la más. Cuéntanos, Angel. No, yo perdí el hilo de lo que yo iba a decir. Bueno, en ese sentido. Sí, sí. Entonces, tenemos que buscar o hacer actividades que nos generen dopamina. Claro, que nos permitan sentir placer, que nos permitan apreciar las cosas positivas de la vida. O sea, escuchar música, bailar, comer, tomarse su vino, tener sexo, muchísimas situaciones que nos generen felicidad. ¿Cómo ocurrió? A mí el Ignacio me ha cambiado la vida, realmente. Yo empecé el gimnasio. Muchachos, yo empecé el gimnasio. Y si yo no voy, yo estoy mal, mal, mal. Atención, pueblo de Nagua. Esa es una de las cosas. Amigo, cállese la boca. No, la una. Atención, pueblo de Nagua. Hay que generar dopamina. Vivamos en cuero. Otra solución también que yo creo que sería necesaria es eliminar de nuestro entorno las personas que nos generan estados de ansiedad. Estás eliminada de mi vida. Y tú de la mía. Señores, muchas veces, muchas veces, mira, el otro día compartí un meme de eso. Muchas veces. ¿Usted compartiendo memes? Me encantan los memes. Y los ticto. Yo hasta hago ticto. ¿Qué? No quiero ese corte. No, no, tictodes o no. Tictodes o no. Bailando o no. Jamás. El punto es que realmente llegamos a pensar que eliminar personas de nuestra vida no está bien. Es irrespeto o no sé. Pero realmente es sano sacar personas de nuestra vida. Eso es placentero. Sano. Placentero. Señores, no hay algo peor que tú tienes una gente al lado tuyo tóxica que no te permite avanzar, que no te permite ser, que no te permite crecer. Entonces, es necesario saber cuándo tú debes sacar a esa persona de su vida. Señores, yo lo digo claro y pelado. Yo tengo la capacidad desde hoy para mañana a ser como que tú no existes. Si yo entiendo que tú no me estás sumando a mi vida o que tú no estás aportando algo que realmente me permita crecer. Ayer yo borro uno. Respeto, respeto tu, respeto la presencia tuya en el mundo porque no la puedo eliminar. Pero para mí no es que no. Puedo estar en un lugar, puedo estar sin problema en un lugar donde esté esa persona, pero es como que no existe. Dice, señores, yo borro con psique de gato. Oiga que no. ¿Con qué? Con psique de gato. Yo la borro. O sea, tú puedes estar ahí en transparente para mí. Ya me encanta. Cien por ciento. No, Piquito, porque yo el viernes pasado. Yo me sé sentar en la mesa a cenar con la comida. Oiga, el viernes pasado yo borré una gente de mi vida. Y se me puede parar enfrente y saludarme y abrazarme. Y para mí no me abrazo, no me saludo ni abrazo a nadie. Pero yo la saludo por educación. Yo sentí como una... Sobre todo acá. Yo no tengo educación. No, yo no tengo educación. Cuando yo borro una gente, la borré. Yo saludo. El viernes borré uno y ayer borré otro. ¿Sabes por qué? Ni mencioné a quién. Por agresores. Bueno. Por cierto, antes de irnos a los peleadosos como ellos, que no vamos a dispararte, Iván. Muchachos. Ayer en Santo Domingo Norte se bajaron a galletas y a ruñazos la gente en las elecciones internas del PLD. Y entonces. Pero y... Ok. ¿Y cómo ellos asumieron ese comportamiento para mí? Está me sorprendo. Espérate, espérate. Esto era del otro bloque, cállense. Y Lanís, concluye tu tema, por favor. Muy bien. Pues nada, realmente... Salud mental falta. Salud mental. Salud mental. Salud de los cozones para los lados. Te autorizo. No, no. Ya, ya, ya di mucho. Realmente, señores, seamos conscientes de que, señores, de un día para otro, tú puedes tener cualquier situación mental, cualquier duelo, cualquier problema, te puede generar una depresión, una ansiedad, un desequilibrio mental. De las situaciones mentales nadie está exento. Entonces, tratemos de, primero, ser conscientes de que podemos padecer y, segundo, ser conscientes de que el que está a nuestro lado puede padecer también. Siempre seamos amables. Uno no sabe por lo que está pasando a la otra persona. Uno no sabe con el problema que salió de su casa, con la situación que está enfrentando. Y a veces venimos que ni unos buenos días con una sonrisa le podemos brindar. O sea, seamos empáticos, seamos amables, seamos personas cálidas, que podamos ser entes de paz y de amor. Señores, si fuéramos un chingo amoroso, Dios mío, todas las situaciones mundiales tuvieran ese tema de Israel, ese tema de tantas cosas, tuvieran completamente disminuidos. Porque es que yo entiendo que hay mucha falta de amor, hay mucha falta de empatía, hay mucha falta de paz, de querer. O sea, que todo el mundo solamente piensa en sí mismo. Y no. Demasiada avaricia. Hay personas alrededor. Avaricia y la codicia. Iránis, mil gracias por acompañarnos. Felices de contar con tu presencia. Y yo brava que me robaron 10 minutos. Pero te lo regalamos. Mira, llamamos por 6. Felices de que ilumines este espacio. Estás autorizada a darle un pecozón a cada uno de los que están a tu lado. Y esperamos tenerte aquí pronto, una nueva vez con otro tema tan importante. Cuando me invites. Sin desayuno. Bueno, sin desayuno no creo, pero con desayuno siempre lo que tú quieras. Señores, terminamos. Gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube Urban TV y activa la campanita!